Muy buenas noches. La paralización de los trabajadores de minera escondida, la mayor productora de cobre del mundo, suma ocho días y el tono del conflicto está lejos de bajar. Hoy los trabajadores acusaron intransigencia de parte de la compañía. Derechamente la acusan de querer extender la paralización con fines especulativos, dicen. Beneficiándose, aseguran los trabajadores, con una mayor capitalización bursátil y un precio del cobre que va al alza por la menor producción. La empresa, por su parte, ha acusado de actos violentos en sus instalaciones y bloqueos de rutas que han afectado a sus contratistas aún en funciones. Todo esto como telón de una negociación con partes alejadas. Solo por mencionar un punto del petitorio, los trabajadores piden 7% de reajuste frente al 0% que ofrece la empresa. Ante una negociación estancada, el gobierno ha tomado parte activa. La pregunta es, ¿por qué? Si bien la Dirección del Trabajo está facultada para mediar y acercar posiciones entre las partes, hoy los trabajadores se reunieron con la propia Ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, para plantear sus puntos y además lo harán con otros ministros. Es una negociación potente, por ser la principal faena a nivel nacional en la industria más relevante. Cada día de paralización puede afectar el crecimiento nacional, el IMASEC y también los ingresos fiscales. Pero además pone a prueba la recientemente aprobada y largamente discutida reforma laboral. Es el primer testeo en un conflicto laboral grande de sus nuevos puntos. Entre ellos, por ejemplo, el funcionamiento de los controvertidos servicios mínimos y de la efectividad real de las huelgas bajo esta nueva norma. ¿Fueron correctos los vaticinios más críticos sobre este cambio o solo exageraban? El conflicto parece tener un largo camino por delante. Eso aún está por verse. Hoy en CNN Prime. ¡Gracias!